Hola, bienvenidos a mi canal. Hoy tenemos una manualidad muy navideña, un calendario de Adviento. Lo podéis hacer con los más pequeños de la casa o también podéis hacerlo para vosotros mismos o para regalar. Vamos a empezar con los materiales. Necesitaremos un cartón que vamos a cortar en forma de triángulo con los lados que midan 66 centímetros y la base 55. Así es como tiene que quedar una vez cortado. También necesitaremos unas chinchetas, celofán, un trozo de cuerda, goma eva para decorar, cartulina o papel de estraza que cortaremos en cuadrados de 10 centímetros y de 12, unas tijeras, pinzas pequeñas, unos alicates, una pistola de silicona y un rotulador. Cuando ya tenemos hecho el triángulo vamos a pegar a los lados las chinchetas. Si lo vais a hacer de cartón no hace falta que cortéis la punta, pero como mi cartón es más duro he tenido que cortar la punta con los alicates. Y después lo pego con la silicona caliente. Ahora vamos a hacer los recipientes de los regalos. Yo he hecho conos y sobres. Con el cuadrado que mide 10 centímetros vamos a hacer los conos. Lo pegamos con el celofán para que no se nos despegue y ya lo tendremos hecho. Y lo pegaremos con la silicona caliente. Ahora vamos a hacer los sobres. Con el papel de estraza que mide 12 centímetros vamos a doblarlo en forma de triángulo. y después doblaremos los lados y abriremos una punta. y dentro podremos meter el regalo. Ya solo nos quedará poner la goma eva y el número. Y eso haremos con todos los demás. Los calendarios de adviento son un símbolo en los días que preceden a las navidades. Es una cuenta atrás desde el día 1 de diciembre hasta el 24, Nochebuena. Suele elaborarse para los niños y tiene forma de conteo para saber cuánto falta para navidad. Podemos encontrarlo de muchas formas, con bombones, caramelos, juguetes, bolsitas de té, libritos, etc. Música 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 Ahora pegaremos sobre las chinchetas otro círculo de goma eva, haciendo la forma de las esferas en los árboles de navidad. Música 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 Después ataremos un trozo de cuerda en el extremo de la base del árbol. Y lo iremos poniendo en forma de zigzag por todas las chinchetas. ¡Suscríbete al canal! Y ya lo tendremos hecho. ¡Suscríbete al canal! Y ahora solo nos queda colocar con las pinzas, los conos y los sobres. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!